Sin Maquillaje presenta el comentario de Giovanni Díaz Miren, a los atletas dominicanos, nosotros que somos seguidores de las olimpiadas y de todos estos procesos deportivos de alta competencia que nos gusta y lo seguimos los atletas dominicanos son unos super campeones olímpicos a pesar de, en algunos casos, no ganar medalla cuestión que muchas veces no tiene que ver con ellos nosotros históricamente nos hemos disfrutado medalla de esfuerzos individuales que nada tienen que ver con la estructura colectiva de la estructura política, de todo lo que históricamente hemos tenido por ministerio de deporte y de cualquiera de estas cosas siempre se inventan unos programas de apoyo, se inventan unos asuntos y si a alguien debemos rendirle algún nivel de tributo por las medallas olímpicas que hemos tenido no es a la política pública del gobierno desde el punto de vista de las instituciones que tienen presupuesto destinado para esto para que tengamos representación en cada ciclo olímpico porque no solo hay que invertir en el que iba o va o está en Tokio ahora 2020 no, no hay que invertir en el que va para la próxima del 24 y visibilizando la otra en el 28 porque así son los países que ganan muchas medallas hoy sale un reportaje interesantísimo en Diario Libre realizado por Dionisio Sol de Vila que hace y Natanael Pérez Nero hacen una perspectiva en términos de los ciclos olímpicos de las perspectivas de medalla que podemos tener pero a mí me gusta especialmente un cálculo que nos trae Natanael Pérez Nero mientras Chile por ejemplo que es del área un país latinoamericano invertió 250 millones de dólares para tener una representación y además poder llevar un equipo olímpico prácticamente extenso pues Ecuador por ejemplo que es más parecido a nosotros invirtió 43 mientras tanto nosotros invertimos 21.4 millones de dólares pero a eso no lo vea poco y recuerde las palabras de Lugalín hace poco cuando dijo no he recibido ayuda ayuda de nadie pero no solo que no me han ayudado sino es que el ministro ni siquiera me ha recibido nosotros aquí históricamente lo que hemos hecho es votar dinero en instalaciones deportivas porque eso servía para el robo servía para el truco de los equilibrios económicos servía para el truco de las adendas y servía para el truco de construir que al final lo que hacía era dejar dinero por eso cuando usted escucha mucha gente decir ¿y qué hizo tal gobierno? ah este construyó tanto y si cuánto se buscó en esa construcción porque tenemos que desmitificarle el discurso a los politiqueros ¿y qué hizo Zutano que él construyó esto? robaba uno cuarto porque vete a ver cómo era que lo hacía el que no lo hizo históricamente grado a grado entonces lo hacía de grado en grado en la planificación de la obra de donde sacaba lo que había que devolverle porque aquí hay gente que quiere hablarlo duro no que eso fue una licitación donde fue todo el mundo por favor por favor entonces nosotros tenemos una sequía de medalla que entre otras cosas se explica en principio por la falta de inversión y luego la falta de inversión queda explicada porque nosotros no llevamos atletas olímpicos nuestras federaciones se montan en los talentos individuales de talentos productos del esfuerzo de la familia de esos atletas no necesariamente del esfuerzo de la finca que haya creado esa federación casos andan por ahí Luguelín es el esfuerzo de una familia es un esfuerzo individual con un talento y obviamente aprovechado por otro medalla de oro Félix Sánchez eso no es el esfuerzo de la política pública dominicana es un esfuerzo individual y de la política norteamericana pero así quedan nuestras glorias deportivas abandonadas porque si para los actuales solo se invierte 21 millones de dólares imagínese usted para las glorias deportivas del pasado por eso hace poco una exelección tuvo una reacción incluso hasta un poquito exagerada frente al actual ministro pero son de las situaciones que se generan necesitamos una política pública de deporte de calidad para que el próximo ciclo olímpico sea un éxito nosotros no podemos estar confiando siempre la reina del caribe eso no es el producto de una política pública en materia de deporte eso es el producto de un modelo de negocio de una persona que muy bien lo ha hecho para desarrollar un equipo de talento y una finca de producción de mujeres que juegan bolivor de bolivolista de alta calidad de alto rendimiento y que muy es muy bueno porque yo no lo estoy criticando lo que yo estoy criticando es la ausencia de una política pública efectiva en materia de deporte pero mucho le gusta ir a palacio buscar bandera hacer show y que el país y que el país pero los atletas de alto rendimiento siempre quedan abandonados mientras otros salen de esos ministerios millonarios y rozagantes continuemos el debate